La Biodiversidad de AVE Abejaruco quiere decir comedor de abejas. Es verdad, son su menú favorito, pero también estas aves divinas comen otros insectos. Han vuelto ya de África, de sobrevolar las cabezotas de los elefantes para reproducirse aquí, entre nosotros. Construyen ya sus nidos, que son túneles perfectos en los que esconder tanto desparrame cromático, tan graciosa figura y tanta magia. AVEJARUCO, no te olvides, un regalo del cielo que ya hace primavera. Ahora mismo estamos en la sede del Consejo Regulador de Nominación de Origen de Buya. Buya lleva durante mucho tiempo trabajando en el turismo del vino. A través de algunos proyectos europeos se han tomado iniciativas para fomentar lo que es el turismo en esta zona. Uno de esos proyectos es el proyecto VINE y a través de él se ha elaborado lo que se ha hecho en el Museo del Vino. A ver, esto que ven aquí es una bomba. La bomba servía para hacer los trasiegos. Los trasiegos es cambiar el vino de lo que es una tinaja a otra. Esto que ven aquí es una prensa. La prensa servía para, de la uva, obtener el mosto. ¿De acuerdo? Funciona exactamente igual que funciona el proceso de elaboración del aceite en una almazada. Lo que pasa es que se sustituye en uno la uva por lo que es la oliva. ¿No os parece una exageración que para conseguir nuestro alimento tengamos que hacer tanto daño al planeta con tanto reciclo? Fijaros, he ido a comprar, deprisa y corriendo, como casi siempre, cuarto de gallina, ¿vale? Pero metido en un recipiente impresionante, que luego acaba en la basura. Yo reciclo, sin duda, pero aún así me parece un derroche. ¿No os lo parece también a vosotros? No sé, ocurre con unos filetitos de pollo, pasa con el lomo, pasa con nuestras salchichas, pasa exageradamente con estos cogollos de lechuga, que además de primero ir envueltos en un plástico inicial, nos los encontramos servidos en una bandeja. Todo va al final, al fin y a la postre, a la naturaleza de nuevo, porque acaba en la basura este despropósito. Y se me ha ocurrido una comparación, no es que los tiempos pasados siempre fueran mejor, pero estas magdalenas van envueltas de igual modo, por una parte en un primer plástico, posteriormente en otro, como veis, en el interior, además del papelito que contiene a cada magdalena, o sea, una pasada de detritus, y en cambio, recorriendo la isla de Mallorca, en una ocasión encontré a un abuelito que vendía pan de higo, ese pan tan rico, con este envoltorio. Hojas de higuera, un poquito de junco en este caso, y de anea, y aquí tenéis un envoltorio tradicional. Os puedo asegurar que lleva conmigo semanas y se mantiene perfectamente. No olvidéis, cada uno de estos pecados, que son los plásticos absurdos que envuelven nuestros alimentos, tardan en descomponerse en la naturaleza una media de cien años, un siglo manchando nuestros campos para que yo me coma un simple filete. ¡Gracias!